En este video tutorial te explicaré cómo conectar diferentes tipos de motores monofásicos de accionamiento de un compresor hermético utilizando un relé de intensidad. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Para efectuar el arranque de un motor monofásico de accionamiento de los compresores herméticos, existen distintos procedimientos que te explicaré a continuación y que van a depender de la potencia del motocompresor. Empezaré por el arranque con relé de intensidad. Los relés de intensidad se utilizan para el arranque de motores de hasta un caballo, ya que la bobina del relé se conecta en serie con el devanado principal del motocompresor. En la pantalla puedes ver un relé de intensidad. Fíjate que tiene 5 terminales que vienen marcados con los números 10, 11, 12, 13 y 14. Este relé dispone de un contacto normalmente abierto, terminales 10 y 11, mientras que la bobina va conectada sobre los terminales 10 y 12. Como puedes observar, el relé va colocado sobre los 3 terminales del motor del compresor. Si te fijas, los terminales 12, 13 y 14 coinciden con los 3 terminales del motor nombrados como R, S y C. Por lo tanto, el relé va montado en posición invertida a como ves en la imagen, o sea, con la bobina hacia abajo. Como puedes observar en el esquema, en un motor monofásico R, S y R, la bobina del relé está conectada en serie con el devanado de marcha, mientras que el contacto normalmente abierto del relé está conectado en serie con el devanado de arranque. Bien, verás lo sencillo que es su funcionamiento. Mira, permíteme solo unos segundos para informarte, si aún no lo sabes, que tengo disponible un sitio web donde podrás tener acceso sin limitación de tiempo a todos los materiales que utilizo en la elaboración de mis vídeos, como son los libros con mis explicaciones, las presentaciones PowerPoint, planos de instalaciones frigoríficas, programas de ayuda, animaciones, la descarga gratuita de los simuladores que empleo en mis vídeos y la visualización de todos los vídeos del curso sin publicidad y con el sonido mejorado. Así que visita mi sitio web www.acadenas.com y adquiere el curso completo o por bloques y no pierdas esta oportunidad de formación para ser un excelente técnico de mantenimiento. Cuando la temperatura en el interior del espacio a refrigerar aumente por encima del valor ajustado en el termostato, éste va a cerrar su contacto y por lo tanto podrá circular una corriente a través del protector térmico del motor, a través de la bobina de marcha y a través de la bobina del relé a cerrar el circuito hacia el neutro. Bien, ¿cómo va a ser esta intensidad inicial? Va a ser elevada y te preguntarás ¿por qué? Pues tienes que saber que la intensidad que circula por un motor va a depender de la tensión aplicada, pero también va a depender de la fuerza contraelectromotriz. Cuanto mayor sea la tensión que apliquemos a un motor va a circular más corriente y la fuerza contraelectromotriz va a depender de la velocidad de giro. Cuanto mayor sea la velocidad de giro, la fuerza contraelectromotriz será mayor y esta fuerza contraelectromotriz se opone a la tensión. Por lo tanto, cuanto mayor sea la fuerza contraelectromotriz, menor será la intensidad absorbida por el motor. Esto quiere decir que cuando el motor está parado, la fuerza contraelectromotriz es cero y por lo tanto circulará la máxima corriente. A medida que la velocidad del motor vaya a ir aumentando, también lo hará la fuerza contraelectromotriz y por consiguiente irá disminuyendo la corriente por el circuito. ¿Qué va a ocurrir en el inicio? Que como la corriente es grande, el relé se excita y cierra su contacto y entonces ya tenemos los dos bobinados con tensión. El motor arrancará, aumentará la velocidad e irá disminuyendo la corriente hasta el punto en que la corriente sea insuficiente para mantener el contacto cerrado. Ya que hay un resorte que lo hace que se abra. Entonces, cuando la intensidad sea insuficiente para mantener este contacto cerrado, este contacto se abrirá y quedará desconectada la bobina de arranque y el motor seguirá funcionando sin ningún problema. Solo el bobinado de arranque interviene en un periodo corto de tiempo mientras ocurre la fase de arranque. ¿Sí? Este compresor, como ya te dije, es del tipo RSIR, arranque por resistencia y devanado de marcha. Sin embargo, se puede conectar un condensador de arranque que como ves va conectado en serie con el interruptor del relé de intensidad y el devanado de arranque, lo que da como consecuencia un motor de tipo CSIR, el cual tiene un mayor par de arranque y el cual es necesario utilizar en aquellas máquinas frigoríficas donde se integre una válvula de expansión termostática o electrónica. Aquí puedes ver el diagrama de conexiones del relé de intensidad junto a los demás componentes. Fíjate que aquí tienes el diagrama de conexionado, ¿no? Estos son los tres terminales del compresor, ¿vale? Este sería el terminal C, ¿vale? El terminal de marcha y el terminal de arranque. Fíjate que la bobina de arranque y la bobina de marcha están con el clicson. Este sería el protector térmico, ¿vale? Que sería este término. Bien, fíjate que la bobina de arranque está en serie con el condensador y a su vez con el interruptor del relé. Fíjate que el ventilador, ¿eh? El ventilador está conectado entre el terminal 14 que cuando el termostato se cierra el ventilador funciona ya que le llega la fase por aquí y el neutro le llega por aquí, ¿sí? Para comprobar un relé de intensidad y verificar así el funcionamiento correcto de su contacto debes conectar un polímetro con el selector para medir continuidad en extremos de dicho contacto. Con el relé en posición normal debe encontrarse abierto, por lo tanto leerás en el polímetro un valor alto de resistencia. En cambio, cuando inviertes la posición del relé, como si lo colocaras cabeza abajo, debe cerrarse su contacto por acción de la gravedad y deberás leer en el polímetro un valor de muy baja resistencia. Por otra parte, deberás medir la resistencia de la bobina del propio relé para verificar su correcto estado. Si esto sucede así, el relé está bien. De lo contrario, deberás sustituirlo. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Te agradecería me hicieras algún comentario sobre qué te ha parecido. Espero que te haya gustado y si es así, por favor dale al me gusta y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.